Mariana Restrepo, Categoría Avanzado, Tipo Lasins, World 2 Listo, vamos a medir la distancia Tenemos la distancia De acá Acá 3 metros 3 metros 3 metros Va 6 metros Ahora un poquito el dedo mancha 9 metros Ahí está la distancia Que van a recorrer Tenemos barra de 35 libras Y discos de 15 libras a cada lado Para un total de 65 libras María Listo En 10 3, 2, 1 Inicia 40 segundos 40 40 va Pasos más largos 5, 20 segundos 15 segundos 15 segundos Ahí 4, 3, 2, 1 Bueno va 35 segundos 35 segundos treinta y cinco segundos pasos más largos veinte segundos se devuelve, se devuelve se devuelve, se devuelve rápido se devuelve ya treinta segundos va tres, quince segundos quédese ahí, quédese ahí cinco, cuatro, tres, dos y uno va ya, arriba 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 uno, uno más diez veinticinco segundos veinticinco segundos va y vuelve rápido ya, rápido, apriete rápido, rápido y se queda cinco segundos va vamos, vamos vamos ya, ya, arriba vamos ya última eso es va y vuelve rápido ya va y vuelve solamente siguiente última ronda ocho segundos respire y va a rematar ahí ya ya, arriba vamos 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 mariana cincuenta segundos va, arriba vamos vamos arriba, ya dos más, dos más ya, arriba ya, arriba, arriba ya rápido corre vuelve rápido rápido, 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 rápido ya